Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de ondas sonoras. Se ajusta la salida de un aparato reproductor de música para producir un nivel de intensidad sonora de 40 decibeles a una distancia de 10 metros. La densidad del aire es 1,05 kilogramos por metro cúbico y la velocidad de propagación del sonido 344 metros sobre segundos. Y se pide A. ¿Cuánto valen la intensidad y la presión sonora a esa distancia? B. ¿Cuál es el nivel de intensidad sonora a 3 metros de la fuente? Y C. ¿Cuál es la potencia sonora emitida suponiendo que el sonido se propaga uniformemente en el hemisferio delantero? Bien, tal vez se trate de un ejercicio un poco arduo algebraicamente, pero tiene enseñanzas muy pero muy profundas e interesantes que voy a tratar de ir destacando. La primera de esas enseñanzas surge de la lectura del enunciado. Fijate, acá tenés un esquemita y el enunciado dice que el sonido es de 40 decibeles a esa distancia del parlante. O sea que el nivel de intensidad sonora, eso que medimos en decibeles, es una relación entre la producción del sonido y la posición del observador, o sea, la distancia a ese productor de sonido. El mismo productor de sonido a una distancia, una turbina por ejemplo, es de 120 decibeles y te ensordece, pero si estás a un kilómetro de distancia, es un sonido de 10 decibeles, tal vez, y no produce dolor. Y es la misma fuente, el mismo sonido, o sea que el nivel de intensidad sonora tiene que ver con la producción del sonido, pero también con la distancia a la fuente. Esa es la primera gran enseñanza de este ejercicio, pero hay varias más. Acá te hice un esquema, el ítem A pregunta sobre la posición a los 10 metros. Están referidas a esa posición, el ítem B a los 3 metros y el ítem C al parlante propiamente dicho. A esos 3 puntos los llamé A, B y C. Entonces vamos con la primera pregunta, que decía ¿Cuánto valen la intensidad y la presión sonora a esa distancia? A los 10 metros. Bien, la intensidad sonora de ese sonora de ese sonora de esa posición, la podemos obtener de la definición de nivel de intensidad sonora. Acordate que el nivel de intensidad sonora, beta sub A, es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad sonora en esa posición dividida, la intensidad sonora de referencia, que se corresponde con el sonido más tenue que nuestros oídos pueden detectar. Esa intensidad de referencia y sub 0 es igual a 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. De esa expresión podemos despejar nuestra incógnita que es la intensidad sonora en la posición A. Lo primero que hacemos es pasar el 10 dividiendo en el primer miembro y nos queda nivel de intensidad sonora dividido 10 igual al logaritmo de la intensidad sonora en A dividido la intensidad sonora de referencia. Como la intensidad sonora está dentro del argumento de un logaritmo, para poder despejarlo tenemos que hacer la operación antilogaritmo. Entonces nos queda 10, porque es la base del logaritmo decimal, 10 elevado a la potencia, nivel de intensidad sonora en A dividido 10, es igual a la intensidad sonora en A dividido la intensidad de referencia. Ahora sí la podemos despejar, y resulta ser igual a la intensidad de referencia por 10 elevado a la potencia, nivel de intensidad sonora dividido 10. O sea, 10 elevado a la menos 12 W sobre metro cuadrado, por 10 a la cuarta. 40 sobre 10 es 4. Y eso nos da una intensidad sonora en la posición A de 10 elevado a la menos 8 W sobre metro cuadrado. O sea, que 40 decibeles se corresponde con una intensidad sonora 10.000 veces más potente que la intensidad sonora más tenue que podemos escuchar. Bueno, la presión sonora a esa distancia tenemos que buscar una relación entre intensidad sonora y presión. No te la tenés que acordar de memoria, simplemente tenés que saber dónde buscarla para encontrarla. La intensidad sonora es igual a la presión al cuadrado dividido dos veces la densidad del aire por la velocidad del sonido en el aire. Entonces, si lo aplicamos al punto A, será intensidad sonora en la posición A igual a la presión del aire en la posición A al cuadrado dividido dos veces la densidad del aire por la velocidad de propagación del sonido. De ahí sí, ya podemos despejar la presión sonora a esa distancia. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la intensidad por dos por la densidad por la velocidad. Ahora, metemos los valores que son todos datos, la intensidad sonora es lo que averiguamos en el paso anterior. De donde la presión sonora en esa posición va a ser igual a 2,68 por 10 a la menos 3 pascales. Y acá tenemos una nueva enseñanza. 2,68 por 10 a la menos 3 pascales es una nada. Pensá que la presión atmosférica son 100.000 pascales. Esto es 100 millones menos, es una 100 millonésima de la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Que si apoyamos el oído ahí, la presión al lado de nuestro tímpano es 10 a la menos 3 pascales? No. La presión al lado de nuestro tímpano sigue siendo una atmósfera. La presión sonora es la diferencia de presión con la que se produce ese sonido. O sea, 100.000 pascales más o menos este minúsculo valor. Lo que nos está diciendo esto es la enorme sensibilidad del oído para detectar sonidos. Bueno, vamos al ítem B, que nos habla de la posición B. Y pregunta, ¿cuál es el nivel de intensidad sonora ahora a 3 metros de la fuente? Utilizamos la misma definición de nivel de intensidad sonora que ya vimos en el paso anterior, que en este caso será igual a 10 por el logaritmo de la intensidad sonora en B dividido la intensidad sonora de referencia. Y no tenemos la intensidad sonora en B. Pero como la energía acústica se conserva, no se pierde, cuanto más lejos estamos, menor es el nivel de intensidad sonora. Pero simplemente porque esa energía se reparte en un área esférica cada vez más grande. Entonces podemos relacionar la intensidad sonora en B con la intensidad sonora en A que encontramos en el ítem anterior. La intensidad sonora en B por 3 metros al cuadrado va a ser igual a la intensidad sonora en A por 10 metros al cuadrado. De ahí despejamos la intensidad sonora en B que resulta ser igual a la intensidad sonora en A por 10 metros al cuadrado dividido 3 metros también al cuadrado. O sea que la intensidad sonora en B es 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por 100 dividido 9. O sea, 1,11 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado. Y conocida la intensidad sonora en B, ahora sí podemos conocer el nivel de intensidad sonora en esa posición. El nivel de intensidad sonora en la posición B va a ser igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad sonora en B dividido la intensidad sonora de referencia. O sea, 10 por el logaritmo de 1,11 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado dividido 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Como siempre, las unidades se cancelan, siempre los argumentos de los logaritmos son numéricos, adimensionales, de donde el nivel de intensidad sonora en B va a ser igual a 10 por, y el logaritmo de 1,11 por 10 a la quinta es 5,05. De modo que el nivel de intensidad sonora resulta ser igual a 50,5 decibeles. Fijate que en este resultado yo agrego ad hoc los decibeles, no es que esa unidad surja del desarrollo algebraico que nos precedió, sino que lo agrego para remarcar que estoy hablando de un nivel de intensidad sonora que se mide en decibeles. En realidad se trata de un adimensional, como los radianes, que agregamos radian para saber que estamos hablando de ambos. Bien, y acá aparece la segunda enseñanza importante. Fijate que a 10 metros el nivel de intensidad sonora era 40 decibeles. Y ahora nos acercamos a la tercera parte de esa distancia, más o menos, y el nivel de intensidad sonora no aumenta ni al doble ni al triple. Aumenta simplemente en una cuarta parte, pasa de 40 a 50. Y eso refleja con mucha justeza la fisiología de nuestro oído. Por eso la escala de decibeles, esta escala logarítmica, se ajusta a la fisiología y la psicología de la audición. Y se parece muchísimo a cómo perciben el sonido nuestros oídos. Bueno, vamos al último ítem, el ítem C, que habla de la producción del sonido, de lo que ocurre en el parlante. Y nos pide saber cuál es la potencia sonora emitida. Bueno, nuevamente buscamos una relación entre potencia e intensidad sonora. Bueno, lo podríamos resolver con la intensidad sonora a los 3 metros o con la intensidad sonora a los 10 metros. Porque en ambos casos es el mismo productor de sonido, el mismo parlante. Vamos a hacerlo con la posición B. Entonces la potencia será intensidad sonora en B por el área del hemisferio en el que se reparte ese sonido. O sea, sección de esfera B. Y eso es igual a 1,11 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado por el área de esa semisfera, 2 pi por 3 metros al cuadrado. El radio de esa esfera. Si hacemos la cuenta obtenemos que la potencia del parlante es 6,3 por 10 a la menos 6 watts. 6 millonésimas de watts. Acá tenemos la última enseñanza de este ejercicio. 6 millonésimas de watts es una nada. ¿Qué me está diciendo este resultado de la potencia de un parlante que produce un sonido de 40 decibeles a 10 metros? Nos está diciendo que el sonido es muy barato. Vos me vas a decir, sí, pero si yo voy a comprar un parlante con estas características, no solamente me consume mucho, sino que también me lo cobran muy caro. Bueno, los parlantes suelen disipar mucha energía en forma de calor, pero la parte de esa energía que se convierte en energía acústica es muy pero muy pequeñita. Y sin más que agregar para este ejercicio, que tuvo sus lecciones interesantes, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!